Sí, maneja en todas las áreas realmente, pero nosotros no estamos preparados para sufrir. Sea lo que sea el elemento al cual vamos a ser sometidos, el varón lo sufre quizá 10 veces más que la mujer. No está preparado, no tiene la menstruación, nunca se lo ocurrió tener mi hijo. No hay cantidad de cosas que realmente a nosotros nos eliminan la cantidad de malestares que tiene la mujer permanentemente. Son dolores cólicos que suelen tener las mujeres, son diferentes, son situaciones que nosotros nunca hemos sentido. Entonces somos mucho más sensibles. Por más que oficialmente en una pelea somos mucho más fuertes aparentemente, cuando somos sometidos a algún tipo de cirugía o tratamiento, nos duele, nos molesta. Realmente tenemos mucho miedo y nos sufrimos mucho más que una mujer. En el varón la recomendación es al mal del tratamiento láser. No hay vuelta que darle. Yo no le recomendaría a ningún varón que realice una cirugía, por más que sea por algún tipo de situación en la cual únicamente cirugía se puede hacer, porque los cortes en la vena del varón son el doble de grande que una mujer. O sea que la vena del varón es así de grande, ¿verdad? ¿Por qué? Por la contextura. Pues el corte debe ser el doble. O sea que hay que hacer dos centímetros más de lo que se corta. Las heridas son más grandes. Hay que estirar con mucho más fuerza. Se rompen mucho más tejidos en la cirugía convencional. El láser tiene el mismo efecto en la vena grande que en la vena chica, en la vena del varón que en la vena de la mujer. Entonces, nos permite a nosotros que se recupere mucho más rápido. En cuanto a la recibida, existe una terminología médica en la cual hablamos de recurrencia y recibida. Nosotros no hablamos de recurrencia y recibida en parís. Lo que hablamos es de la permanencia de la enfermedad. Gracias. Gracias.